Los familiares de las tres mujeres asesinadas llegaron a los juzgados en Roatán para estar día virtual en la audiencia de declaración de imputado de Gilbert Reyes. Se ha llevado de la mejor manera, se han escuchado las partes, tanto como nuestro abogado, como nuestro abogado acusador y como el defensor, pues han puesto las pautas en el asunto. Me siento, nos sentimos satisfechos como familia. Solicitan también que el acusado sea trasladado a Roatán. ¿Sabes cómo yo siento? Como si no va a haber justicia hasta que Gilbert enfrentara a nosotros aquí en la isla. Porque él está siendo loco. Este monstruo sabe bien lo que él hizo. Y así como los otros asesinos están sufriendo en cárcel, así tiene que ir él también. Él no es mejor que ningún otro. Y yo quiero que Gilbert venga aquí en Roatán, donde él mató a esas tres muchachas y frente a la justicia aquí. Él no tiene compasión de nada, lo que él hizo, como si él estaba alegre que él lo hizo. La defensa de Gilbert Reyes pidió se respete el acuerdo de brindar la seguridad respectiva para proteger la vida del acusado. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo.